Quinepú, quinepú en el micrófono Hey yo, sentado en el banco de la plaza estoy Recordando mi primer encuentro con hip hop Y es que en el pavimento estaba Lopi Boy Veníamos del mismo gueto girando en cartón Yo no tengo amuleto, soy lo que yo soy La Ñuque Mapo, nuestras madres y gracias les doy Ninguno de esos ricos que ahora usa un Roll Roy Va a venir a darnos clase a nosotros, Root Boy Hoy voy por todo mi Pat Boy Criado a mate amargo, pan duro y con pate Foy Están saqueando todo como hicieron en Detroit Latino, el enemigo es la Standard Oil Bro, prendese yo en gordo como Fat Joe Que la vida nos da sorpresa y no es nada de show Quiero que pase música soul Y una buena cumbia por si acaso yo no estoy Condicionado por la aguja del reloj Y eso no me ha frenado en hacer lo que no haces vos Y es que cada cual digamos tiene una misión Yo del lado de mi clase orgulloso de corazón Sáqueme un papel amiga Vamos a enrolar el mundo junto con los que caminan Sé que la tormenta se avecina Pa' todo nuestro gueto que es América Latina Sáqueme un papel amiga Vamos a enrolar el mundo junto con los que caminan Sé que la tormenta se avecina Pa' todo nuestro gueto que es América Latina Un lumpen que va de boletos caros del subte El transporte es exclusivo, amigo, te incumbe Si estuvieramos unidos no hay que nos tumbe Ni ese Estados Unidos y sus fucking golpes La cosa está cruda, mis hip hoppers Pa' todo aquel que lucha le prometen estar sopre Pero en el campo las ciudades van creciendo brotes Hay una historia con un libro detrás de un cascote Dedico mi canción A todo ser humano que tenga corazón No para congresistas que deciden por voy Sobre el cuerpo de las pibas y la madre que me parió Yo dedico mi canción A peñilamiento de la mapuche nación No para el Winkat Tregua con su constitución Arma montaje con la prensa pa' meterlos en prisión Yo dedico mi canción A todo ser humano que tenga corazón No para congresistas que deciden por voy Sobre el cuerpo de las pibas y la madre que me parió Yo dedico mi canción A peñilamiento de la mapuche nación No para el Winkat Tregua con su constitución Arma montaje con la prensa pa' meterlos en prisión Van por Pulonco, Puguey Chaf y Pumachi también por vos Escuchando Anita Tijux aprendimos a alzar la voz Puguey Chaf y Pumachi Puguey Chaf y Pumachi Puguey Chaf y Pumachi Puguey Chaf y Pumachi